Yo me estaba guiando, amén, y me meto por otro lado, amén, vamos a ver. Dice, Coré, hijo de Isar, hijo de Coab, hijo de Levi, y Natalia, Virán, hijos de Eliab, y oh, hijo de Belén, de los hijos de Rubén, tomaron, tomaron qué? Gente, amén, tomaron gente, y se levantaron contra quién, hermano? Contra Moisés, con doscientos, digan, con doscientos, cincuenta qué? Varones de los hijos de Israel, príncipes, digan, príncipes de qué? De la congregación, de los del consejo, varones de qué, hermano? Cómo eran esa gente? Oh, pero no, gente insumida, gente sabia, y quién sabe? Uy, si me meto por ahí, por eso son ustedes de acuerdo, yo me meto en los poquitos de arriba. No creo que el Espíritu Santo me da. Pero mira, cuando yo, a veces, doscientos, yo me pongo a ver que a veces, como cualquier cosita que pasa aquí, uno se pone, mira, con doscientos, y ya sabemos que es un grupito, pues, otra vez, mira, ¿se acuerdan cuando yo le prediqué el domingo? Bueno, salieron más de seiscientos mil hombres de a pie, amén, ¿se acuerdan que había el domingo, seiscientos mil hombres de a pie, sin contar a los niños? Sin contar a los niños, a mí, sin contar a los animales también. Imagínate eso, hermano. Imagínate, yo digo yo, ¿cómo traería? ¿Cuántos se lo han visto? Ah, pues ya me quiero ver. ¿Cuántos se han visto en la película? Eso sí, amén. No ha visto en la salida. ¿Cuántos se han visto que estamos en la salida que he visto, hermano? Por eso, hermano, hay que tener la cumbre mismo. Hay que tener la cumbre. Falta de volcán. ¿Qué pasa, hermano? Tú le digo, ahí está feliz, me gusta, está Moisés ahí. Y yo, 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 mire, hermano, viva, viva lo que yo. Yo vivo, o yo veo películas, pero aún yo lo vivo. A mí a veces no me llevo a los teatros porque yo grito. No lo sé, ¿no? Porque, fuerte, fuerte, me emociono mucho. A mí, entonces, cuando voy así, yo veía a Moisés aquí, arriba, con el palo. Uy, hermano, yo me imagino que, tú sabes lo que es, mirar esa cantidad de gente. Y todo está el momento, y todo el mundo quería llevarse todo, ¿sí o no? Todo el mundo quería llevarse al pataclado. Están los cajetes. Porque así era la misión. Uy, y qué pasa, hermano. Y cuando yo veía eso, yo dije, Dios mío, qué cabeza de puro. Y sé cómo estaba ahí. ahí estaba, ahí estaba como diciendo ¿cómo? confiando, como agarrado, mano a mano, agarrado, Señor amén, me metiste en esto sacame de esto, orate ganando, amén, y que estaban haciendo Josué, ahora se acuerdan que está queriendo, hermano, los dirigentes que tenía que tenía la dirección, que bonito, hermano eso es una columna, los líderes, los líderes de Cristo, que hacía Josué, estaba también en otra, en otra montaña, más al lado, y que estaba haciendo, y para allá, y tú para allá, y tú para acá, y yo para acá acá, yo decía, tremendo, sigue levantando libres y columnas, aquí alabar Dios, amén, y el medio, estaba así dirigiendo, estaba dirigiendo amén, estaba aquí, no sé qué, fíjense yo observo en todo eso, ¿qué es el deber? amén, tú un líder, ¿qué es el deber de una columna? ¿qué es el deber Dios mío?